Para John Belostegui, ahí está John, perdía el balón de John Belostegui, contraataque de los alemanes, serve, balón para Florian Kerman, va a tropezarse, cae, se cae, se cae, gole, Kerman, madre mía que suerte, que suerte, y que habilidad, también la de Kerman, yo creo que ha sido un bolazo, si, si, se cae, se cae, se cae, al final ha soltado la rosca, si, 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 que rosca de más, eh, bueno, ah, dices, igual que él, jajajaja, bien, ahí Vemos distintos momentos del partido, el golazo de Kerman, si, vamos a, bueno, no, quería que nos daban las estadísticas y nos dan las alineaciones del partido, si, que ahora no nos interesa para nada, si, que ahora no nos interesa para nada, y queríamos las estadísticas, también estaba Godén, esperándoles para hablar de ellos, pero bueno, yo les digo, 2, 4, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parados de David Baruffet, En la segunda parte, en la primera 10, ha parado 21 balones, es tremendo lo de David Baruffet, eh Y una cosa que, fíjate que gol, el golazo de Kerman, que golazo, que golazo, que rosca le ha metido a David, pero una de las cosas que hemos hecho bien, en mediada esta segunda parte, ha sido el marcaje a... ¡Gracias!